Armor es la nueva sección de carcasas rígidas universales muy resistentes de la marca Interphone para tu teléfono cuando vas en moto. Hay dos tamaños de carcasa diferentes, una para teléfonos de 5,8 pulgadas y la otra para teléfonos de 6,5. Es impermeable gracias a una funda de goma interna con pestañas para que el cierre sea lo más hermético posible. La funda tiene una entrada para el cable cargador, que la podemos tapar con una especie de tapón de goma en la parte inferior de la carcasa. Podemos hacer fotos o grabar con la cámara principal, gracias a una amplia apertura en la parte de atrás de la funda. Evidentemente una vez que tengamos el teléfono dentro de la funda, podemos usar el táctil de la pantalla a la perfección. El plástico se nota bastante resistente y agradable al tacto. Y llegamos a lo que esta funda la hace diferente a las demás. Este pequeño relieve de plástico engomado con unos muelles es súper práctico. Se encarga de dar presión al teléfono hacia arriba, pegándolo lo máximo posible a la pantalla de la funda, evitando los fuans de diferentes gruesos de otras fundas. El soporte es de aluminio y de gran calidad. Viene con diferentes gruesos para montarlo. Las medidas van desde los 12 hasta los 30 milímetros. Es decir, desde las barras de la mayoría de retrovisores, pasando por los manillares de bicicleta, hasta llegar a los manillares de motocicleta. Su instalación es muy sencilla. Solo debemos colocar una goma adhesiva donde la queremos montar. Después elegir el grosor que mejor se adapte. Y colocar el soporte de aluminio, apretando un tornillo mediante la llave Allen, que viene incluida en la caja. Y ya tendríamos el soporte montado. Para colocar la funda, solo encajaremos la bola del soporte con el sistema de anclaje de la funda. Después elegiremos la posición que mejor nos convenga. Y por último, apretaremos la tuerca de plástico para fijarla. Y ya, ya tenemos la funda instalada en nuestra moto. Y por último, deciros que esta funda la podemos sacar del soporte cuando queramos, invirtiendo el proceso de instalación que os he comentado antes. Bueno, esta funda se distingue de las demás por su calidad de materiales y acabados, sin contar el nuevo sistema de presión que ofrece. Espero que el vídeo os haya servido a ayuda. Soy Helmet Osama y nos vemos en el próximo.